¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Eric Gustavo Acosta Jaramillo. El proyecto consistió en elaborar un sitio web teniendo como apoyo Wordpress. El sitio que realicé fue de venta de gorras, ya que soy fan de ellas. A continuación, les presento mi sitio web eCaps. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora como persona y futuro profesionista, me agrega valor por los conocimientos que he adquirido al realizar dicho proyecto obteniendo un buen resultado en el sitio web.